hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y seguiendo hablando de seguimos hablando de diosdado cabello resulta para si acontece de que ahora su esposa marlene contreras esposa de diosdado cabello ha sido postulada como candidata a la gobernación de nueva esparta qué tal el negocio de los soles les ha rendido les ha rendido para comprar rs 21 eviva margarita aceites diana y todavía hay muchas otras empresas que que no me vienen a la mente pero que son muchísimas las que están en poder de el capo de los soles diosdado cabello bueno ahora resulta que marlene contreras su esposa se lanzó como candidata a la gobernación del estado nueva esparta cabe destacar que la información todavía no ha sido confirmada directamente por la esposa del número del chavismo sin embargo ya se comienza a promocionar el nombre de contreras con aspiraciones a ser la gobernadora regional de nueva esparta la información la suministraron varios a portales digitales entre ellos 800 noticias puntocom quien ha compartido esta información a imagínate esta señora estaba muy ligada al régimen chavista recordemos que ella también estuvo dentro de los curules de la asamblea nacional y ahora por bueno quiere postularse a gobernadora como será tener a una cabello será que pronto también no sale con que la niña también se quiere lanzar a algo siguiendo el ejemplo de madurín de maduro chiquito que siguió la postulación de su de su padre el bobo mayor el bobo menor se lanzó ahora será que también la niña cabello seguirá el ejemplo de la familia de repente nos la lanzan por ahí de concejal si bueno vamos a ver qué pasa yo lo que sé que aquí lo que es candanga con burundanga y hay muchas posturas encontradas entre los ex chavistas maduristas esta vista originales radicales que están en contra de los nuevos movimientos políticos que estaría organizando el nuevo cm y ustedes creen que al lanzarse esta señora marlene contreras al a la palestra de la gobernación de nueva esparta será que pierde o será una de esas gobernaciones que ya están negociadas con guaidó para entregárselas a guaidó y solamente la van a poner a ella como para hacer el parapeto ustedes que creen bueno vamos a ver qué pasa como siempre aquí les dejo la información un abrazo rompecostillas el quiere mucho mil bendiciones para todas y todos